Hoy hablaremos acerca de los códigos de respuesta hospitalaria Estos códigos básicamente son una manera corta de decir algo pero a la vez que solo se sepa entender en el ambiente hospitalario y que de pronto no informar lo mismo a los pacientes para no generar un mayor alboroto, para no generar alarma, etc. Entonces, si alguien dice código rojo, por ejemplo, significa un paro cardiorrespiratorio pero si yo digo perifoneo, de repente no paro, cardiorrespiratorio imagínense los pacientes que estén alrededor, pues se van a alarmar evidentemente, si yo digo que hay un incendio, atención hay un incendio pues la gente se va a alarmar cuando de pronto estas cosas se pueden controlar sin decirlas correcto, simplemente con que tenga conocimiento el personal adecuado y cuando se perifonea por códigos, pues ya se sabe de qué se trata pero como vuelvo y repito, es cosa de no alarmar a los pacientes y a la gente que esté alrededor estos códigos de respuesta hospitalaria son de Perú, de mi país y según la resolución jefatural de el 15 de junio del 2020, número 181-2020 como pueden ver, entonces, vamos a ir a la página a la página donde ya empiezan los códigos si no me equivoco, era era que número de página, hoy que ya se me perdió ahora vamos a buscarla con calma aquí están, aquí están correcto muy bien, como les decía, los códigos de respuesta hospitalaria en el caso del rojo, estamos hablando de qué significa paro cardiorespiratorio si se perifonea, código gris, significa persona agresiva si se perifonea, código verde, significa paciente en fuga o desaparecido si se perifonea, código naranja, estamos hablando de que hay un derrame o una liberación de materiales peligrosos si decimos que es código rosa, quiere decir que hay un secuestro de infantes si decimos código amarillo, quiere decir que hay un incendio si decimos código plata, estamos diciendo que hay una persona con arma hay un tirador, un disparador activo y de repente hay una situación donde alguien está siendo rehén código negro estamos hablando de amenaza de bomba código azul hablamos acerca de una inundación código blanco nosotros hablamos de alerta de peligro internos y externos y aquí no aparece, pero nosotros también tenemos lo que es el código violeta que es por ejemplo el secuestro de una gestante y creo que no apareció el amarillo así apareció el amarillo apareció el plata y apareció el negro que era la amenaza de bomba entonces estos son los códigos hospitalarios que abarcan a lo que es nivel Perú así que espero que te haya servido y si esto es así ya sabes regálame un gran like y espero que te suscribas a este canal para mayor información nos vemos, chau chau